¡Toros, bandas y corralejas con todos los acontecimientos de las fiestas tradicionales de nuestro pueblo! ¡Toros, bandas y corralejas! ¡El programa oficial de la fiesta brava en Garjona! ¿Qué tal, amables televidentes? Estamos hoy de salida, hoy no estamos en los estudios, estamos precisamente en la casa del señor presidente de la Junta de las Fiestas en Corraleja, Antonio Buendía Guardo, quien nos ha invitado de manera muy especial. Hoy nosotros somos los invitados precisamente por la Junta Organizadora de los Festejos en honor a la Virgen de la Candelaria, porque tenemos un invitado también muy importante para nosotros que tiene que ver con la organización y es precisamente en este lugar donde vamos a escenificar gran parte del programa Toros, Bandas y Corralejas a través de Teledique y nuestras redes sociales. Vamos a iniciar con el saludo del presidente de la organización de estas fiestas patronales en honor a la Virgen de la Candelaria. Bienvenido primero que todo a través de Teledique como siempre y de nuestras redes sociales. Señor presidente de la Junta, hoy aquí en su residencia. Bueno, Julio, sí, muchas gracias. Darle gracias a Dios por este día y permitir que hoy estemos aquí reunidos y dar a conocer todo lo concerniente con el evento de nuestras fiestas en Corraleja. Estamos prestos para darle información de lo que concierne hoy y darle las gracias al programa Toros, Bandas y Corralejas por estar aquí hoy en mi residencia y compartir todo lo que tenga que ver con los acontecimientos de este gran evento como lo hemos llamado la más grande de Bolívar. Hoy en especial tenemos la invitación de nuestro empresario William Ramírez que pues nos va también a detallar muchas de lo que concierne con este gran evento. Bueno, como usted lo ha manifestado, realmente para nosotros es de suma importancia darle a conocer a toda la opinión pública y en especial pues a todos los del mundo taurino de las Corralejas. Hoy el empresario está precisamente con nosotros acá. Como usted lo ha manifestado, William Ramírez, le damos la bienvenida a través de Teledique y bienvenido a Arjona primero que todo. Julio, muy agradecido con esta invitación que nos hace a este programa Toros, Bandas y Corralejas. Igual a don Antonio por invitarme en este día. Le damos gracias, como dice don Antonio, a Dios inicialmente, al alcalde por la oportunidad, a la Junta Organizadora por tenernos en cuento y a ustedes, al público arjonero principal, haciendo de la invitación para que asistan a estas fiestas que estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para que sea la mejor fiesta en la historia de Arjona con cinco ganaderías escogidas, cinco ganaderías de trayectoria y descansadas, sobre todo que vienen entre el 20 y el 25 de marzo. Cada ganadería con 36 toros va a hacer cumplir ese reglamento de que cada ganadero no juegue la totalidad de los toros. Va a existir un horario de salida del primer ejemplar que se debe acatar por todos los ganaderos para así hacer cumplir la totalidad de los toros y que el público se baje contento. Ese público que paga la boleta, ese público que hace el esfuerzo de comprar su boleta y ver un gran espectáculo. Nos estamos preparando para hacer el mejor espectáculo en la historia de Arjona, Julio. Bueno, William, aprovechando el tema de que por primera vez en la historia de los festejos de nuestro municipio ha llegado el empresario previo al inicio de las fiestas, horario muy preocupante eso para los aficionados de este gran festejo cuando se dice una hora y realmente pues a veces son las tres y media de la tarde y todavía el ganado sigue en los toriles lo cual es un malestar para los que han pagado, como dice uno, una entrada para algo y que esperan pues que todo esté en los horarios. Julio, sí. Cuando se nos dio la oportunidad de venir a Arjona por primera vez hicimos un análisis de las insatisfacciones que tenía el público a través de la trayectoria de las fiestas en Corraleja en Arjona y por eso este año queremos ser muy respetuosos con el público de Arjona. Inicialmente pues hicimos un cambio de lugar consistiendo primero de que el público no tenga tanto ese polvorín que afectaba al público tanto visualmente como también luego con enfermedades como gripe y todas estas enfermedades pulmonares. al terreno se les realizó su estudio de suelo tenemos ingenieros en terreno interventoría en el terreno y cumpliendo toda a cabalidad todas las recomendaciones que los ingenieros dan a partir del estudio de suelo. Entonces tenemos un terreno creo que en óptimas condiciones para este gran espectáculo segundo la cantidad de toros vamos a jugar 36 toros por tarde todos los ganaderos están contratados por 36 toros por tarde el horario de salida de los toros está correspondido entre las 2 y media de la tarde a muy tardar 2 y 40 de la tarde en ese horario ya el ganadero debe estar dándole orden de salida a su primer ejemplar para así pues acabar la corraleja muy tardar a las 6 o pasadita de 6 pero que se jueguen los 36 toros que es lo más importante y pienso que todos los ganaderos están de acuerdo ya que ya que es un compromiso que se hicieron con la junta especialmente con don Antonio y con el alcalde municipal Julio entonces creo que que van a brindar un buen espectáculo además pues vienen unos precios muy populares no se van a exceder esos precios elevados sino unos precios para el pueblo para que el pueblo pueda asistir a la corraleja Julio bueno en este orden de ideas sabemos que el el estado pues de del terreno ya ha sido debidamente evaluado se categorizó con una firma de ingenieros que ha sido reconocida ya se dio a conocer también William a la opinión pública los resultados que dieron esos estudios con algunas recomendaciones que también se le ha hecho a la junta para evitar cualquier circunstancia de riesgo ahora bien hablemos el tema de los palcos como tal aforado y el estado de la madera como está usted ahora mismo como empresario revestido pues de todos esos elementos que son fundamentales para brindar la seguridad igualmente dentro del lugar donde se van a realizar estos festejos Julio si iniciando primero por por el terreno ya para la gloria de Dios hay completamente tranquilidad y seguridad en el terreno donde se está realizando la estructura ahora bien viene la parte estructural la parte estructural se van a realizar 315 metros de redondel que consta de 21 palcos los cuales los palcos están de 10 gradas todas de madera completamente de madera con su techo de zinc en muy buenas condiciones creo que también Arjona va a contar esta vez con un zinc prácticamente nuevo quizás en un más de un 70% del zinc que viene Arjona es totalmente nuevo y la madera en muy buen estado yo creo que hemos sido muy cuidadosos en la escogencia de de la estructura para brindarle la mayor seguridad al al público entonces estoy completamente seguro que el espectáculo por parte de nosotros está garantizado ya falta que la voluntad de Dios nos acompañe y que sea él el que le dé ese punto final que nos hace falta para para que el 26 de marzo los arjoneros podamos decir la mejor corraleta del 2024 la realizamos en Arjona la más grande de Bolívar bueno hay otro aspecto que también quiero tocar con usted William y se refiere pues al tema de la boletería ha habido una cantidad de inconformismo en años anteriores cuando se da inicio desde la primera tarde hasta la última que hay un horario en la cual pues la gente ya no tiene cómo acceder a un punto a un puesto de compra de boleta para el acceso a los palcos ¿qué tipo de estrategias han analizado ustedes que son muy observadores ya me he dado cuenta con las apreciaciones que ha hecho son muy buenos observadores y en este aspecto ¿qué estrategias pueden utilizar precisamente para que haya también tranquilidad en cuanto a la parte de acceder a una boleta? Julio bueno eso es otro inconformismo que encontramos en el municipio de Arjona y es que Arjona es una de las corralejas más taquilleras de Colombia lo que la convierte también un punto de referencia para los revendedores ¿cierto? los revendedores pues en cierto momento acaparan toda la boletería y pues ellos manejan el precio de la boletería este año queremos implementar una prueba piloto aquí en Arjona y es que vamos a abrirle venta a boletería a las 8 de la mañana en unos puntos autorizados por la Junta Organizadora y por parte nuestra donde a las personas a partir de las 8 de la mañana pueden adquirir su boletería máximo 5 boletas por persona evitando esto que pues que un revendedor nos compre 100, 200, 300 hasta 500 boletas y acaparan el número total de la boletería pues irse respete el valor de la entrada autorizada por la Junta Directiva ¿si? le agradecemos también a ustedes que nos están escuchando y viendo a través de este gran programa que compren en los puntos autorizados ya de que si no se compran los puntos autorizados pues ya se puede estar alterando tanto la boletería como el precio de la boletería ya hay uno como Junta Organizadora y como Empresario pues no nos podemos hacer responsables a a a un incremento de precio o a una boletería falsa para eso pues se van a publicar los los puntos autorizados de venta y además vamos a tener de las 8 de la mañana para que ustedes compren su boletería para que ya vayan a la corraleja a la hora de subir pues tengan el acceso inmediatamente a la corraleja y pues no se vean involucrados en estos casos donde si se ve un incremento en la boletería que no debería ser bueno quiero aprovechar para manifestarle a usted William y a todos nuestros queridos televidentes que en otroras años atrás a través de Teledique también se ha llevado la venta de esta boletería lógicamente mediante un diálogo sostenido con la gerente de Coprecar y el empresario donde se ponen acuerdos específicos y entonces yo ahora de manera pues muy formal le estoy dando también a conocer y a usted también señor presidente Antonio de que Teledique lleva también estas estadísticas para lo que tiene que ver con la boletería y abrimos pues también de acuerdo al horario que se establezca ese y con el programa inmediatamente pues se estarán dando a conocer los puntos que están autorizados debidamente por la organización de estas fiestas en este año 2024 Julio claro que sí con todas esas personas con todos esos negocios que se quieran colocar a la orden y aliarse a nuestra empresa son súper bienvenidos y más con con ustedes que han sido con su apoyo televisivo y radial valiosos para que Arjona tenga la mejor fiesta de la historia de 2024 y en toda su historia y sí la idea reitero la invitación es que compren su boleta temprano es que vayan a los puntos autorizados adquieran su boleta porque como lo saben y se lo reiteré quizás Arjona este año va a ser la más taquillera de 2024 va a ser una corraleja que nos vamos a recordar para siempre gracias a la gestión de nuestro presidente don Antonio Buendía y al apoyo y la confianza de nuestro alcalde también que nos ha aportado un grano de arena para que los precios primero sean populares y segundo jugar la cantidad de toros que se merece Arjona y de la calidad de toros que se contrató en Arjona entonces muy agradecido con estas personas que han hecho todo lo posible habido humanamente para el éxito de estas fiestas Julio bueno muy importante todas estas apreciaciones que se hacen a través de esta entrevista que hoy ustedes están apreciando a través del programa Toros, Bandas y Corraleja interesante la presencia de uno de los empresarios que está con nosotros en esta mañana y que ustedes conocen de primera mano pues ya en su momento se le estará dando a conocer los valores de cada una de las tardes en cuanto a la entrada a los palcos ahora por lo tanto nos preocupamos también por el inicio ya se inició la construcción la estructura ok me parece no yo no me pongan estos apuros hombre no la verdad sería algo de arbitrariedad no no sería lo justo tampoco que yo coloque el valor de la boletería porque lógicamente ya creo que creo que los 20 mil pesos 20 mil 20 mil bueno vámonos vean ustedes que yo no no estoy autorizando sino que ya está autorizado que es diferente bueno William la verdad es que cuando uno lo aprietan así también es bueno entonces la corraleja ya comenzaron a montar toda la estructura de la misma y los palcos cuando se entrega Julio es otra de las cosas bonitas que uno cuando llega a un pueblo ver ver comentarios como miércoles hace falta todavía mes y medio ya está la madera aquí o sea también nos tomamos la responsabilidad de que Arjona hoy estamos a 13 de que en un mes la corraleja esté lista yo creo que antes del 10 de marzo la corraleja ya está completamente lista completamente lista algo que creo que nunca se había visto aquí en Arjona que la corraleja estuviera lista con tanta anterioridad y eso garantiza también los trabajos pues los trabajos están siendo debidamente como es ser con tiempo para que no hayan afanes en las construcciones para evitar fallas estructurales porque toda prisa trae cansancio y y si yo pienso que faltando 10 días para la corraleja el 10 de marzo la corraleja debe estar completamente lista y entregada esperando el primer toro que jugará la ganadería de la casa ganadería vista hermosa que va a abrir temporada en esta corraleja porque escogimos a vista hermosa para la primera tarde que es la ganadería de la casa porque es la ganadería que va a dejar la vara alta a los demás ganaderos para que sepan de que de la casa salió bien de la casa entonces eso pellizca a los demás ganaderos y saber de que Juanchi con 36 toros que se que va a dejar la vara alta a los otros cuatro ganaderos hace que la fiesta sea más interesante y como es la casa ya Julio pues nos colocó el precio el primer día 20 mil pesos popular para todo el mundo desde ya vayan alistando esos 20 mil para que ese palco ese día esté completamente lleno además Julio más adelante le vamos a dar una sorpresa al pueblo arjonero vamos a darle una sorpresa muy bonita taurina también taurina que más adelante apenas la tengamos confirmada pues se lo estaremos dando la exclusividad por este programa pero sé que que al pueblo a los niños y a todos les va a gustar yo bueno muy interesante yo creo que va a ser el mejor regalo de cumpleaños Arjona cumple 249 años precisamente el 13 de marzo lo cual significaría un detallazo por parte de William Ramírez y esta organización de este año todo lo que estamos hablando aquí está garantizado por la junta organizadora claro Julio que está garantizado y usted sabe que quien lo está diciendo tanto el organizador como el presidente lo está confirmando así es que pues no se está hablando nada ni se va a hacer nada de lo que se haya dicho y esperemos pues que Dios nos acompañe y las cosas se nos den porque estamos haciendo todo lo mejor posible y con la buena fe para que el pueblo arjonero salga satisfecho y deje su nombre en alto bueno la más grande Arjona yo creo que hoy se ratifica lo que se había venido manifestando el día 29 del mes de enero cuando iniciamos el espacio Toros Bandas y Corralejas para nosotros es muy satisfactorio hoy llevarles a ustedes esta primicia que por primera vez en el municipio de Arjona en unas fiestas en Corraleja los empresarios ponen la cara abren pecho y dicen vamos a hacerlo porque es la más grande y Arjona lo merece agradecimientos mil William y esperamos que de aquí en adelante pues sigamos con esta gran hermandad fraterna que nos permitirá darle mayor lucidez a las fiestas en nuestra municipalidad de Arjona Julio muchas gracias nuevamente por la invitación ahora la invitación es para ustedes para el pueblo arjonero para Cartagena para Turbaco para San Juan para todos los pueblos vecinos a este a este bello municipio y muchas personas que nos acompañan desde Sucre desde Córdoba desde Magdalena desde el Atlántico que vienen a disfrutar de estas fiestas de estas maravillosas fiestas tan cordialmente invitados del 20 al 25 de marzo a las fiestas en Corraleja de Arjona a que su comportamiento nos ayuden también a engrandecer esta fiesta a que sea la más grande pase ser de la más grande de Bolívar a la más grande de Colombia la invitación también como es tanto para el público que paga su boleta también le hago una invitación a todas esas personas que desde el ruedo se meten a hacer manipulaciones de lidia de los toros pues que colaboremos con el maltrato animal que no maltratemos los animales que los cuidemos en la mayor proporción que podamos ya que esto también nos va a dar una categorización en Azotoro que es la Asociación de Toros de Colombia y así evitar que un toro salga malherido un caballo salga malherido sino de disfrutar de un buen espectáculo de manta de garrocha de banderillas de todos estos tercios que acompañan el espectáculo de la Corraleja sin haber sangre sin haber maltrato en la plaza y de eso también vamos a trabajarle y le estamos trabajando en compañía de Azotoro de la Junta Directiva de la protección de animales a que hagamos un trabajo conjuntamente para que sea un éxito en su totalidad Julio muy agradecido con don Antonio por estar aquí en su casa y por usted por esta invitación Dios lo bendiga y a ustedes los esperamos del 20 al 25 de marzo bien mis amigos para nosotros como siempre el programa más visto más notorio a nivel internacional a través de nuestras redes sociales que es lo importante nos están observando en diferentes latitudes Europa es ahora mismo una manta allá en este sector ibérico estamos con toda la cantidad hay más de 18 personas que han hecho como dice uno han multiplicado de 18 en 18 interesante aquí seguimos entonces a través de este espacio como lo es Toros Bandas y Corralejas de Teledique el canal que usted merece observar Toros Bandas y Corralejas con todos los acontecimientos de las fiestas tradicionales de nuestro pueblo Toros Bandas y Corralejas el programa oficial de la fiesta brava en Garjona la fiesta la fiesta Gracias por ver el video.